¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Gol! 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 Millonario Va a ser gol y fue gol Le va a pegar, va a castigar Piz el área Y ahí está Cuando se aproximaba con todo el nivel Con toda la categoría De la llegada de Marcos Y de la delante Millonario ¡Ah! ¡Querías concierto! ¡Ah! ¡Querías concierto! Fernando Gaibor Señora, sí, señores, hombres de gran remate La posibilidad, alistamos la Ringe La Faringe, lo gritamos Lo gritamos, Fernando A ver, con la G Con la G desde ya Con la O en el camino Y la L que es tuya, se lo grito ¡Gol! 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 ¡Golazo! Ahí está el campeón, está en la ruta En la ruta el bombillo, Fernando Gaibor Que dramático Atacó el guardamete, está el rebote Y Gaibor que ingresa y decreta Decreta la segunda, dos Dos para Beledes Dos para Beledes, cero para el fin de monta Y Fernando Gaibor que sale al final en el festejo Y que lo grite, que el arbol, el brazo derecho Y que allá está Y que se tome el escudo Y que se lo propague Y que lo grite Y que se genere el efecto multiplicador En este escenario deportivo Se están incendiendo bengalas también allá Por el lado de la avenida Quito Por el lado de Piedmontúfar Para saludar este 2 a 0 En la noche guayaquileña Fernando Gaibor El autor, el autor del tanto ¡Oh! ¡Buenmas! ¡Buenniido al llegar! ¡Van a ser campeón! ¡Voy hay que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!